Queridas y queridos estudiantes de primero medio, bienvenidos al desafío de aprendizaje número uno de matemáticas. El objetivo es resolver problemas de la vida diaria relacionados con potencias de base racional y exponente entero con actitud de autonomía. ¿Para qué sirve para entender crecimientos que se disparan, es decir, que no son lineales, como el contagio de COVID-19? ¿Sabías que una bacteria puede reproducirse cada minuto en dos más? Su forma de reproducción puede representarse usando potencias. Si al inicio hay una sola bacteria, al cabo de 10 minutos, habrán 1024, para que vean lo rápido que crecen las bacterias. Pero antes de ir al desafío, es importante hacer un repaso del contenido. Una potencia expresa una multiplicación de un número por sí mismo y consta siempre de dos elementos, la base y el exponente. La base es el número grande que está en la potencia y es el número que vamos a multiplicar por sí mismo. El exponente es el número pequeño que va encima y que indica la cantidad de veces que vamos a multiplicar la base. Entonces, en el ejemplo 2 elevado a 3, la base es 2, el exponente es 3, la operación es 2 por 2 por 2 y el resultado es 8. En un segundo ejemplo, tenemos 4 elevado a 3. 4 es la base, 3 es el exponente, la operación es 4 por 4 por 4 y el resultado es 64. Pero mucho cuidado, porque un error típico cuando estamos aprendiendo potencias es multiplicar la base por el exponente. Es decir, si nos dan 4 elevado a 3, podríamos creer qué es 4 por 3, que nos da resultado 12. Pero ahí está el error, porque lo correcto es que 4 elevado a 3 corresponde a 4 por 4 por 4 y el resultado es 64. Si ustedes fijan, el exponente 3 no aparece nunca en la multiplicación. Ahora usemos las potencias en la vida cotidiana. ¿Cuántas personas pueden habitar un condominio que tiene 3 edificios de 3 pisos cada uno, con 3 departamentos por piso, si en cada departamento viven 3 personas? Yo les hice un dibujo explicativo en que aparece el condominio y podríamos haber resuelto el ejercicio rápidamente usando las potencias, contando la cantidad de veces que aparece el 3 en el enunciado, habríamos hecho 3 por 3 por 3 por 3, que es equivalente a 3 elevado a 4 y nos da resultado 81 habitantes. Pero vayamos por parte. Si nos hubieran preguntado la cantidad de edificios, habríamos dicho 3 elevado a 1 y el resultado es 3. Si nos hubieran preguntado por los pisos que hay en el condominio, habríamos hecho 3 elevado a 2 y habríamos llegado a 9 pisos. Si nos hubieran preguntado por los departamentos, 3 elevado a 3, que es 27, y los habitantes 3 elevado a 4, que son 81. Ustedes podrían haber hecho otro dibujo, algo así, y habrían llegado igual a 81 habitantes si se ponen a contar las personitas que hay en el dibujo. Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que un portador de coronavirus contagia solo a 4 personas en un periodo de 15 minutos. Si entra a un centro comercial, ¿cuántas personas se habrán contagiado luego de 45 minutos? Acá de nuevo les hice un esquema explicativo, pero lo importante es responder dos preguntas. La primera, ¿cuántas personas se contagian por cada portador? Y el anunciado nos decía que eran 4 personas. Ese 4 es la base de la potencia. Y luego nos preguntamos, ¿cuántas veces se producirá el contagio? Y nos decían que cada 15 minutos se hacía el contagio, entonces en 45 alcanzan a producirse 3 veces, 3 contagios. Entonces, los primeros 15 minutos se produce el primer contagio, 4 elevado a 1, y los contagiados son 4. Al pasar 30 minutos se produce el segundo contagio, que sería 4 elevado a 2, y hay 16 contagiados. Y al pasar los 45 minutos se produce el tercer contagio, de 4 elevado a 3, y obtenemos los 64 contagiados. Ahora les toca a ustedes. Los invito a realizar el siguiente desafío. Con el aumento de las redes sociales, la propagación rápida de noticias falsas, o de fake news como ustedes las conocen, ha crecido enormemente, y esto puede tener impacto en la toma de decisiones de la gente al creer en una noticia que no es cierta. Entonces, yo los invito a inventar una fake news sobre ustedes, y después imaginar que se empieza a propagar por redes sociales. Si cada 6 minutos, cada persona que sabe lo comparte con otras dos personas, ¿cuántas personas se habrán enterado luego de 30 minutos? Esta es la pregunta que van a tener que contestar. ¿Y cómo lo van a hacer? Aquí están las instrucciones. Primero inventen una noticia sobre ustedes. Luego, escríbanla en una hoja y hagan un diagrama de esa propagación usando los datos del enunciado. Para finalizar, escriban el resultado de los cálculos en esa hoja. ¿Cómo hacen el diagrama? Tienen que elegir una de las tres maneras que yo les doy. Puede ser un dibujo del diagrama de árbol, un dibujo a mano alzada, como yo hice con él, los edificios. Puede ser un diagrama de árbol usando materiales de sus casas, o un diagrama de árbol usando cualquier programa del computador. ¿Cuánto tiempo tienen desde el lunes 15 al viernes 19 de junio? Y tendrán que compartir su desarrollo con una foto, mandándola a alguno de los medios que aparecen ahí en la diapositiva. Yo les dejo un primer ejemplo en que la noticia falsa que inventé de mí es que profesora de matemáticas se sabe de memoria los primeros 30 decimales de pi, que es totalmente falso porque yo no los conozco. Y hice un dibujo a mano alzada del diagrama. Por supuesto que no está terminado, tienen que terminarlo ustedes. Y además agregar sus resultados abajo. Y en un segundo ejemplo usé materiales de mi casa, y en este caso usé lentejas y fósforos. Y quedó algo así, pero es la misma idea, hacer el diagrama de árbol. Si tienen dudas, pueden escribirme al correo o al Instagram que aparecen por aquí, y voy a estar muy atenta esperando sus desafíos. Que les vaya muy bien, les mando un abrazo enorme, cuídense mucho.